Desde que fuera niña, Alexa Costa recuerda haber crecido con una gran variedad de influencias musicales, pues en su hogar se escuchaban desde melodías tropicales hasta rock y pop, sin imaginar que eso nutriría de manera significativa su propia carrera musical. En mi casa era una rumba de arriba abajo, mi mamá es de Guayaquil, es una ciudad súper cálida y mi papá de Cali. Entonces, imagínate, yo escuchaba desde salsa hasta Billy Joel, Super Trump, Queen, desde chiquita. Entonces, desde ahí no dejé de cantar. Al finalizar sus estudios secundarios, Alexa se mudó a Inglaterra para estudiar en el Colegio de Música Contemporánea de Londres, para luego mudarse a Miami, donde conocería a quien fuera una pieza clave en su carrera musical. Yo creo que desde que salí del colegio y dije, la música es lo que tengo que seguir y lo voy a estudiar profesionalmente, me fui para Londres a hacerlo. Fue un proceso bien largo, desde que salí de la universidad hasta que me empecé a conocer mucho más a mí misma y transportar y reflejar eso en mis letras y empezar a crear mis canciones. Y además, el haber conocido a José Luis Pagán, mi productor, para mí fue una bendición, porque desde que yo entro al estudio con él hasta que salgo, algo bueno tenemos en manos. Despierta se titula su primera producción musical, la cual lanza esta semana y con la que espera dejar un mensaje positivo a su público a través de sus letras, las cuales combina con sonidos de pop rock. Estoy súper emocionada porque todo el mundo pueda escuchar mi música y poder compartirlo con todas estas letras que tienen muchísimo de mi corazón y muchísimas de mis experiencias que me muero por compartir. Y sus padres fueron, obviamente, las primeras personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el álbum antes de que fuera lanzado a la venta. Ah, mi papá creo que fue la primera vez que lloró en su vida, en su vida. Ese hombre es tan tieso que nunca le he visto lanzar una lágrima y eso fue la primera vez en la vida que le he visto hacer eso. Entonces, yo creo que contentos, muy contentos. Quédate con Hola TV.